Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar el tu poder, un nieto conmigo lleno Un así parrandero, joe mi galán, mi pieza de aire y soy bien vaca Un así parrandero, joe mi galán, mi pieza de aire y soy bien vaca Me gusta el buen vino, la vida bohemia Y así con de azul, no vale como el buen día Me gusta de paz, una chica buena Me doy cariño y comparte a mis penas Y así parrandero, joe mi galán, mi pieza de aire y soy bien vaca Un así parrandero, joe mi galán, mi pieza de aire y soy bien vaca